El gobernador Rafael Moreno Valle pidió a los ciudadanos de Acajete sumarse para transformar a Puebla, esto durante la inauguración de la sustitución del Centro de Salud en San Jerónimo Ocotitlán. Además colocó la primera piedra del Centro de Salud con servicios ampliados en Santa Isabel Tepetzala para beneficio de 18 mil habitantes de 18 localidades como Buenavista, El Águila, El Callejón, Guadalupe, Los Capulines, La Cruz, La Providencia, San Martín, La Joya, entre otros. Una de las primeras obras que hemos iniciado con Toño Aguilar y quiero reconocer el compromiso desde el primer momento en que ratificaron su triunfo haciendo una aportación de recursos para esta obra tan importante, vamos a construir el Centro de Salud de Servicios Ampliados en Santa Isabel Tepetzala con una inversión de 25 millones 794 mil pesos. Vemos con gusto la terminación del Centro de Salud en beneficio de todos ustedes. También viene con el tema del CESA de Santa Isabel Tepetzala. Es una de las prioridades del gobierno que encabeza dignamente nuestro amigo el señor gobernador y por supuesto en la cajete estamos de la mano trabajando, iniciando un nuevo rumbo y por supuesto siempre buscando la coordinación y el respaldo del gobierno del Estado. Entregó 96 cheques por 509 mil pesos a productores de durazno que resultaron afectados por contingencias climatológicas y entregó plantas de durazno para la reconversión productiva de 3.3 hectáreas. El día de hoy como parte de ese programa acabamos de entregar 4 mil plantas de durazno con una inversión de 84 mil 100 pesos y básicamente la idea es si podemos estar sembrando durazno y eso nos va a generar un mayor ingreso, hay que hacerlo y además lo que estamos complementando con este programa son los convenios de agricultura por contrato. Como parte de las acciones de fortalecimiento al campo poblano, el mandatario estatal entregó 61 mototractores con una inversión de un millón 556 mil pesos. El mandatario entregó un cheque al presidente municipal de Acajete para la construcción de 500 estufas ahorradoras de leña por una inversión de 622 mil pesos, lo que permite una reducción de 60% en el consumo de leña y sobre todo una mejoría en la salud de los habitantes, además del apoyo al sector acuícola. El día de hoy entregamos 5 módulos acuícolas para producir tilapia y carpa, esto tuvo una inversión de 259 mil pesos y quiero decirles que sin duda no solo son productos que generan mucha proteína, sino también que tienen un mercado atractivo. Por último inauguró la ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Apango de Zaragoza para beneficio de 2.500 habitantes con una inversión de 1.8 millones de pesos. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.